El mundo va girando La Biblia advirtiendo que Dios va llegando La vida más cara, la muerte acechando Políticos falsos mientras la pobreza avanza Me acabo de dar cuenta Que hasta la belleza cansa Es que me estoy acostumbrando a no ver El tiempo va pasando, atenuando mi dolor Va desapareciendo tu rostro de mi mente Como flor inerente perdiendo color Me estoy acostumbrando a vivir sin color Ya no es imprescindible tenerte Es que no hay mal que dure cien años Ni yo tengo más ganas de quererte Me estoy acostumbrando a vivir sin color Ya no es imprescindible tenerte Es que no hay mal que dure cien años Ni yo tengo más ganas de quererte Bueno, tú sabes que en la vida todo pasa Mira, ya está la belleza cansa Ok Ya lo sé, ya lo entendí Tu compañía no era sana Tu compañía no era sana Te fuiste, me hiciste un favor Y yo sigo siendo el trago en la Habana Y oye, tú te pensaste que al irte Te lloraría en un banco Recuerda que soy faro, soy cabeza Y si caigo me levanto No sé, no entendí Tu compañía no era sana Y yo soy paladuro del monte Te fuiste, me hiciste un favor Y yo sigo siendo el trago en la Habana Yo Vaya camínalo pa' que me entienda Ok Que esto es trago, mami Hey, esto se está calentando Se está calentando el tema Y últimamente los gatos Quieren ponerse melena Como no hay mal que cantara Como no lo diles que cantara Como se me hacen los leones Oh, 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 oh Y oye Tenga tu cabeza Al tomar tu decisión Y es que vengo con más fuerzas Tengo mucho más sabor Con la vida que está calentando Como los gatos Si tú lo sabes Oh, oh, oh Por eso Mucha Ásar Y dame mambo otra vez Como Con los mentales de cariño Uh, 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 muchua ¡Respítelo! Uh, 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 así na' más Uh, 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 y con la mano pa' arriba Mucho ojo Mucho ojo Mucho ojo Dicen los niños Mucho ojo Mucho ojo Que esto es trabuco mami Trabuco es un tanque Y mucho más que tanque Tú no me provones Que no hay quien me aguante Ay, pa' que no te pongas fuera de vista Trabuco es un tanque Y mucho más que tanque Tú no me provones Que no hay quien me aguante Si tú no me conoces Trabuco es un tanque Y mucho más que tanque Tú no me provones Que no hay quien me aguante Porque te coge mi mambo Ay, yo Repítelo Repítelo Que no hay quien me aguante Viste Mami Mira Que no hay quien me aguante Que no hay quien me aguante Tú sabes quien llegó Por favor Que no hay quien me aguante Llevo el trabuco Ven, mami Que no hay quien me aguante Bebo Ven, mami Que no hay quien me aguante Que no hay quien me aguante Gracias por ver el video.